Muy buenos días, les doy la más cordialidad de las reunidas a esta sesión número 33 de la Comisión Edilicia al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual pido a la Secretaria Técnica, la Regidora Mireia, que tome lista de asistencia y verificación de coro. Adelante, Regidora. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justificó. Ciudadana María Dolores Aceves González. Justificó. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Cinco de ocho. Bien, habiendo coro, son valiosos acuerdos que de esta sesión emanen. Y por lo tanto, doy apertura formal, siendo las 10.56 del día de hoy, damos formalmente iniciada esta sesión. Pasamos al siguiente punto, Regidora. Por favor. Con su permiso, orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio 8.1.1.017-2024, diagonal 2021-2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita se autorice la modificación de las reglas de operación del programa Encuentro de Negocios 2021-2024, que fueron autorizadas bajo el Acuerdo de Ayuntamiento número 404-2021-2024, el pasado 6 de octubre de 2022. En los siguientes incisos y anexos, 3.1, matriz de indicadores, 3.4, información programática presupuestal, 3.4.1, uso del recurso, 5.1, los indicadores de seguimiento del programa, anexo B, carta bajo protesta, decir verdad. Punto número cuatro, oficio 8.1.1.018-2024, diagonal 2021-2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Hernández, director de promoción económica, donde solicita se autorice la modificación de las reglas de operación del programa Apoyo a Emprendedores y Estudiantes, que fueron autorizadas bajo el Acuerdo de Ayuntamiento número 864-2021-2024, el pasado 23 de noviembre del 2023. En los siguientes incisos, 4.2, matriz de indicadores, 5.1, información programática presupuestal, 5.3, uso del recurso, 7.3, cuantificación de la población, 7.4, los indicadores de seguimiento del programa. Punto número cinco, el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, mediante el oficio 8.1.1.019-2024, diagonal 2021-2024, solicita lo siguiente. Primero, se autoricen las reglas de operación del programa Certificaciones, Registros, Estudios e Implantación de Calidad para el Ejercicio Fiscal 2024. Segundo, se autoriza la convocatoria, certificaciones, registros, estudios e implantación de calidad para el Ejercicio Fiscal 2024. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Les pongo en consideración la redacción del orden del día? ¿Alguna sugerencia o modificación? Al no haber ninguna, les pido levanten su mano. ¿Manifisten levantar su mano? Sí, claro. Perdón, primero, voy a pasar esta autorización para que pueda hacer uso de la voz el compañero de promoción económica, licenciado Óscar Aceres. ¿Quién está de acuerdo? Levanten su mano. Gracias. Gracias por la autorización. Le escuchamos, licenciado Óscar. Buenos días a todos. Nada más hacer una corrección en el último inciso, que es la convocatoria, se llama certificaciones, registros, estudios e implementación de calidad y acá en el oficio es implantación, entonces es implementación, nada más. Error de redacción, se cambia la palabra nada más, implementación por implantación. Con esa corrección, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido de los maliquistas levantando su mano, por favor. Se aproba por unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número tres. Mediante oficio 8.1.1.017-2024-2021-2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita, se autorice la modificación de las reglas de operación del programa Encuentro de Negocios 2021-2024, que fueron autorizadas bajo acuerdo de Ayuntamiento número 404-2021-2024, el pasado 6 de octubre del 2022, en los siguientes incisos y anexos. 3.1, matriz de indicadores, 3.4, información programática presupuestal, 3.4.1, uso del recurso, 5.1, los indicadores de seguimiento del programa, anexo B, carta bajo protesta, decir verdad. Es cuanto. Muy bien. Bien, pues para este programa, este encuentro de negocios, quisiera me autorizar en hacer el uso de la voz a nuestro compañero Óscar Lomelí para que les diga por qué la necesidad de hacer modificaciones en estas reglas de operación y puntualizar en qué se hacen las modificaciones. Muchas gracias. Bueno, les comento, lo que pasa es que anteriormente Encuentros de Negocios era el programa y tenían sus propios matriz de indicadores, su propio presupuesto, derivado de los cambios que se hicieron para este ejercicio 2024, se creó como un macro proyecto que se llama Incubadora de Negocios, del cual se desprende ya a la acción de encuentros de negocio y apoyo a emprendedores y estudiantes y también el de certificaciones, registro de estudio e implementación de calidad. Entonces, por tal motivo, por la matriz de indicadores y todo el tema de la información de presupuestos y usos de recursos como partidas, pues se tiene que modificar en estas reglas si tienen a bien. Gracias por su participación y apoyo. ¿Algún comentario o participación de algunos de ustedes, compañeros, ediles? Si no hay ninguna, pues estamos fortaleciendo más al sector de los negocios locales para que tengan apoyo en presentar sus mercancías, productos, artesanías en otros puntos de la República y hasta del extranjero, ¿verdad? Podría ser a nuestros empresarios, pues invitarlos a que asistan a la Oficina de Promoción Económica para recibir este beneficio y saber de las convocatorias que se hacen también por los medios con los que cuenta el municipio. ¿Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto? Les pido si van a levantar su mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 4. Oficio 8.1.1.018-2024-2021-2024. Suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de Promoción Económica, donde solicita se autorice la modificación de las reglas de operación del programa Apoyo a Emprendedores y Estudiantes, que fueron autorizados bajo el Acuerdo de Ayuntamiento número 864-2021-2024, el pasado 23 de noviembre del 2023, en los siguientes incisos. 4.2, matriz de indicadores, 5.1, información programática presupuestal, 5.3, uso del recurso, 7.3, cuantificación de la población, 7.4, los indicadores de seguimiento del programa. ¿Es cuánto? Muy bien, pues agradezco el regidor a comentarles que es la misma dinámica, la red de aprobación se fortalecen para dar una mejor garantía y resultados en cuanto al apoyo que van a recibir los empresarios y la forma en que se va a justificar ese gasto y apoyo a los empresarios. Yo creo que ya lo explicó muy bien nuestro compañero Óscar Aceves, ya nada más es pedir su aprobación, si así lo tienen a bien o si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bien, pasamos a la votación, si están de acuerdo a aprobar el punto expuesto, les pido que lo manifiesten levantando su mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidor. Punto número 5. El licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, mediante el oficio 8.1.1.019-2024, diagonal 2021-2024, solicita lo siguiente. Primero, se autoricen las reglas de operación del programa Certificaciones, Registros, Estudios e Implementación de Calidad para el Ejercicio Fiscal 2024. Segundo, se autoricen la convocatoria Certificaciones, Registros, Estudios e Implementación de Calidad para el Ejercicio Fiscal 2024. Es cuando. Gracias, regidora. Pues seguimos avanzando en la tarea que promoción económica de este municipio tiene. Como ya lo vieron, apoyo encuentro de negocios, luego apoyo estudiantes y emprendedores. Y eso es para consolidar el posicionamiento de esas empresas y esos productos en otros puntos del exterior. Entonces, ya lo habíamos aprobado en esta comisión, el registro de marcas, cómo acompañarlos, cómo lo pudieran lograr, siendo abrigados por la Dirección de Promoción Económica y este gobierno. Y además, en esta regla de operación, pues es ya dar un paso más para ayudarles con los estudios e implantación de calidad, que es un certificado que requieren para poder posicionar sus productos en otros países. Y, pues bueno, requieren de reglas de operación para que el recurso se ejerza como debe ser, correctamente. Y ellos también tengan garantía de que es un programa que va a tener duración y compromiso de esta administración. Bien, no sé si tienen alguna duda o quieren que ampliemos más este punto. ¿No? Al no haber ninguna participación, pasamos a la votación. ¿Están de acuerdo en aprobarlo? Les pido a los bonifistas levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 6. ¿Puntos varios? Bueno, yo nada más, no entra a punto varios, pero sí quiero hacer un comentario importante. En otra de estas comisiones nuestras de promoción económica, se aprobó la firma de un convenio. De hecho, por el Ayuntamiento en conjunto, el firmar un convenio con la Cámara Latina de Comercio en Madison, Wisconsin, que es nuestra ciudad hermana. El día de hoy se está firmando este convenio por nuestras autoridades. Y, pues bueno, con esto nos abre puertas para seguir haciendo este lazo de ciudad hermana comercial más fuerte. Sabemos que ya hay una relación en el sector ganadero muy importante, donde participan algunas empresas locales. En esas excesos para atraer tecnología de primera calidad, del exterior, así como estudiantes. Hay intercambio de estudiantes en las universidades de Wisconsin, con el hermanamiento que hay de la UDG de aquí en Jalisco, con el estado de Wisconsin. Entonces tenemos en Madison estudiantes, tenemos el apoyo del consulado de Milwaukee también, donde respalda a la gente que se va a esta ciudad hermana. Y ahora una nueva puerta que se abre a nuestros empresarios, el tener esa Cámara de Comercio Latina con este convenio para llegar a abrir más puertas, tanto para exportar como para atraer productos de necesidad primordial a nuestro sector agropecuario. Ganadero. Pues es todo mi participación. Agradezco su asistencia y pasamos al siguiente punto. Punto número 7, clausura. Bien, siendo las 11 con 8 minutos del día de hoy, damos por terminada esta reunión. Agradezco su asistencia y participación. Que tengan una buena tarde.